Hola que tal amigos, como están? Muy bien, nuevo video amigos Muy bien, pues en esta ocasión traigo un resumen semanal que ya sabemos como es semanal y no me acuerdo que resumen sea, pero ahí va a estar en el título que resumen es y por ahí novedades, ya tengo mucho, mucho que no había subido video pero vamos a subir ahora este videito algo corto, de lo que ha pasado aquí en la casa amigos con los acuarios, pues seguimos teniendo nuestro acuario principal de los bucemanis por aquí siguen todos muy bonitos, ya tomando colores muy, muy, muy padres la verdad, siguen creciendo seguimos con la plaga de los caracoles, por aquí ya no es tanta ya no es tanto eh, pero seguimos con la plaguita de los caracoles amigos, que es lo que ha pasado este, aquí es donde estaba antes el acuario aún siguen ahí los soportes para lo que era la lámpara y lo cambiamos para este otro lado de la parte de la sala este tenía por aquí, si recuerdan, tenía una mesa muy grande ya la vendí, mandé a esa otra más pequeña este y decidí ponerlo acá y acá en esta otra parte seguimos teniendo el acuario de los cíclidos africanos aquí todavía los tengo apagados lo que es la iluminación pero aquí siguen aún los cíclidos africanos ya siguen creciendo un poquito, un poquito pero vamos a ver cómo siguen estos pececitos y por acá en el cuarto, en mi cuarto principal también decidí poner acuario si recuerdan, ahí tengo el nanoacuario, el nanocubo ahorita vamos a pasar que hay de nuevo en esa parte ok, aquí es lo que es mi cuarto, el cuarto principal este, pues ya vamos viendo con novedad vamos viendo con novedad el acuario que antes teníamos allá de los taninos lo pasé para acá, para la habitación ya lo que viene siendo esta parte lo forré voy a ver si lo pinto de color blanco creo que sí, creo que no por ahí vamos a ver y por acá igual manera tenemos el nanocubo está súper, súper sucio no le he dado mantenimiento peor que estoy decidiendo cambiar de proyecto por ahí me está interesando mucho poner un marino pero vamos a ver qué tal se nos da aquí simplemente pues le he agregado unas que otras plantitas estas dos plantitas son de las que mi novia me ha regalado y las que ya teníamos esta palmerita y esta pegadera que no recuerdo, el link que conozco es la planta poto y por ahí esa nos está dando muchos, muchos retoños y la idea es de que crezca toda esa parte pero vamos a ver qué es lo que pasa y acá en esta parte sigue igual estoy pensando montar no sé qué me sugieran ¿cómo comentarles? no, un par de ángeles es un acuario de 80 litros se me hace adecuado para un par de ángeles ya cuando crezcan en una etapa adulta o si no llenarlo de tetraneón llenarlo con puros tetraneón de igual manera la decoración pienso hacerla con troncos y con piedras y arena de sírice que de ese tipo de de aguas negras pero aún no sé qué vamos a tener porque es inicio de año y no hay mucha exportación de peces hay muy poco pez por lo mismo por la cuestión del clima todavía hace mucho muchísimo frío y creo hay poco pez por eso pero vamos a ver qué es lo que está surgiendo en en este nuevo montaje de acuario muy bien amigos me despido de ustedes sin antes más que nada recordarles no olviden suscribirse darle like comentar y compartir y más que nada recuerden algo ánimo no no ¡Gracias!